¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer un maquillaje, pero va a ser un top-through, nada más, porque se me hinchó el ombligo. Más o menos sé lo que quiero hacer, el tema principal por el cual quiero hacer este look es porque quiero usar esta sombra de aquí. Literal, esta sombra de aquí. Es de la paletita 39A de Morphe. Ok, les voy a hacer un swatch. ¡Veanla! ¡How cute! Es como un tipo duochrome de como verdecito con café, algo medio extraño, que está súper bonito. O sea, no sé cómo se llama este color en sí, pero está bien bonito y quiero hacer un look con este color. Entonces, mi idea es hacer como un tipo halo eyes, como entre cafecito o guindito o algo. Y en el centro, esta sombra. Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Ok, entonces, yo preparé mis ojos con base y corrector de maquillaje. Sellé con polvo traslúcido, entonces vamos a empezar directo con las sombras. Vamos a empezar primero haciendo las transiciones. Voy a usar la paletita de Jaclyn Hill de Morphe. ¡Qué neta! ¡Qué asco de paleta! Está súper sucia. Voy a empezar con este de aquí, naranjita, como ladrillo, para hacer transición. Recuerden que para los halo eyes, lo importante es enfocarnos en la esquina interna y externa del ojo. Vamos a hacer los ojos como un poquito más redonditos, si tiene algún sentido lo que estoy diciendo. Entonces, este naranjita lo vamos a llevar toda a la cuenca. Vamos a subirlo al área de transición también. Pero no olviden, o sea, si enfocarse esquina externa e interna. Aquí lo importante es conocer la técnica, siempre les he dicho, porque así lo pueden recrear con otros colores, no necesariamente los que yo estoy utilizando. También recuerden de ir construyendo sus colores. Entonces, siempre les digo lo mismo, pero es verdad, o sea, es más fácil ir agregando color. Que, chin, me puse un chorro y ahora tengo que quitarlo. Entonces pongan poquito, apliquen, difuminen. Pongan otro poquito, apliquen, difuminen. Ok, ahora voy a tomar el rojito que está justo abajo, que es como un guindo, y voy a hacer lo mismo, pero con una brocha más pequeña. Eso nos va a dar como un área más pequeña en donde trabajar, para obviamente no comernos todo lo que ya hemos hecho. Queremos hacer como una gradiente también, o sea, estamos concentrando los colores como más hacia el centro. Entonces, en vez de que empiece como clarito aquí y luego se vaya difuminando así, que es lo que normalmente hacemos, que es la C externa. Ahorita estamos haciendo, imagínense, como una C, pero así. Sí, entonces va a ser como que aquí un color y luego se va a ir difuminando hacia lo clarito, hacia arriba. ¿Sí? ¿Tiene algo de sentido lo que estoy diciendo? Si no tiene nada de sentido, pónganme en los comentarios. Si tienen alguna duda, también pónganme en los comentarios. Entonces, esquina externa, interna, lo depositamos como que a golpecitos. Literal, de que te picas el ojo, solo, pues despacito, tengan cuidado. Y luego difuminamos hacia la cuenca. Aquí ya no vamos a subir hasta todo el área de transición, pues porque queremos esa gradiente. Si es necesario, tomen la otra brochita como más peludita, más grandecita y difuminen todo junto. Ok, y luego vamos a tomar este cafecito también como, es un poco marrón, no es como tan café, es un café muy cálido. Vamos a tomar ese con una brocha todavía más pequeña y vamos a hacer lo mismo. Tomas, esquina externa, interna, cuenca. Si ven como en difuminar está la clave, bueno. Ok, y ahora ya vamos a poner el color por el cual empezó todo este trip, que no sé cómo se llama, pero es este de aquí. Yo también ya estoy marrana, ¿qué onda conmigo? ¡Qué asco! Ahora, aquí hay como diferentes maneras de hacerlo, yo todavía no decido qué es lo que voy a hacer. Pudiéramos hacer como un cut crease de que limpiar con corrector y todo, pero a mí los cut crease como que no me encantan. Siento que me hace el ojo como muy así, como que me entristece mucho la mirada, el que esté tan marcada mi cuenca, porque siento que en verdad, o sea, como que está muy metida. Pues, no que tenga el ojo saltón, sino que tengo como muy marcada la cuenca. Podríamos nada más aplicarla con el dedito, como muy tipo smokey la situación, solo en el centro, que creo que es lo que voy a hacer. Pero, lo que voy a hacer primero es que lo voy a aplicar con una brochita plana, la humedecemos poquito, ya sea con agua o con fijador de maquillaje. Es mejor con fijador, por la glicerina se adhiere mejor como los pigmentos metálicos, pero con agua también funciona, entonces voy a marcarlo primero, a delimitar el área para que se vea como lo más parejito posible. Y después yo creo que doy una pasadita con mi dedito para que amarre. Sí, eso es lo que voy a hacer. Con una brochita plana voy a tomar el producto, voy a rociar un poquito de agua y vamos a empezar a delimitar el área. Si quieren una mejor pigmentación, traten como de compactar el producto, tipo no hagan swipeys y no vayan como depositando el producto. No voy a llegar ni hasta la esquina interna ni hasta la externa, pero sí muy cerca de ella. Y ahora vamos a tomar nuevamente la brochita más pequeña y el color más oscuro que utilizamos, que fue como el café guindito o algo. Y vamos a dar otra pasada en la esquina externa e interna del ojo para difuminar, ¿cómo se dice esta palabra? Para como los límites. Si quieren pueden difuminar también la cuenca, esto es totalmente opcional. Yo lo hago pues porque no me gusta que esté muy marcada, pero esa es mi preferencia personal. Lo que voy a hacer ahora es porque está un poquito oscuro, bueno no está un poquito, está muy oscuro. Quiero agregar un poquito más de luz, entonces lo que voy a hacer es que con esta paletita de Colourpop Golden State of Mine y con este tono de aquí que se llama Zero Glue, que es como un blanquito iridescente con azul para que siga este tono así como de las tonalidades azules, verdes. Voy a tomar solo un poquito con el dedo y lo voy a aplicar justo en el centro de mi ojo. Aquí me pasé, entonces solo lo voy a dejar. Ok, apliqué... ¡Ay, qué rara me quedó esta! Apliqué pestañas fuera de cámara porque aproveché para grabar un segundo video, que es cómo aplicar tus pestañas postizas que va a salir... Si esto sale el domingo, va a salir el próximo miércoles. ¿Qué onda? Me quedó bien rara esta. No apliqué delineador, solo me pegué las pestañas, maquillé obviamente las mías. Por la parte de abajo de los ojos, realmente lo quiero dejar como muy suave porque ahorita voy a salir, entonces no quiero asustar a nadie de que se me perdió la fiesta. Entonces realmente lo que voy a hacer es que voy a tomar unos cuantos colores cafecitos para hacer también como un agrediente, pero muy suave, solo para que se vea el look terminado. Entonces voy a aplicar yo creo que este al inicio por toda la línea de pestañas. Ok. Después voy a aplicar este de aquí, también por toda la línea de pestañas. Sí, solo voy a aplicar esos dos colores. Y lo que sí voy a hacer es que voy a aplicar un poquito de luz en mi lagrimal. Voy a tomar el primer tono de la paletita de Jaclyn Hill y con este voy a dar un poquito de luz en mi lagrimal. Voy a maquillar pestañas inferiores. Y por último voy a aplicar labial. Este es que es el Javive Lip Mate en el tono Cream Lost. Entonces este es el look de hoy. Realmente era algo de que quería hacer nada más por chiflada porque quería usar este color. No sabía qué era lo que quería hacer. No sabía de qué tan intenso iba a estar, pero fue así como que me vale. Quiero usar ese color y vamos a hacer algo para usarlo. Entonces este es el look. Espero hayan aprendido algo. Si no fue la técnica, a lo mejor fue cómo combinar los colores. No sé, algo. Espero que lo hayan aprendido. Y si les gustó, no olviden darle un like, una manita arriba, ponerme en los comentarios si tienen alguna duda y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way, Liz Guajardo moi en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Recuerden que el miércoles va a salir el video de cómo aplicar pestañas postizas. Voy a salir con el mismo look, solo les explico cómo hacerlo. En fin, nos vemos a la próxima. Bye, bye.